Tu papá era dueño de una escuela que construyó el Apulso. Apulmó, sí. Era el dueño, pero además era tu detective. ¿Por qué podría llegar a ser mamá de tu mamá? ¿Ella es más joven que tú? Perdón, quiero decir... Sí, me tuvo joven. Te tuvo muy joven, a los 17 años. Sí, mamá me tuvo muy chica. Ella estaba en el secundario cuando quedó embarazada. Y la verdad que para mí es un orgullo, porque hubo gente que obviamente en ese momento le propuso, bueno, sos chica, tenés una vida por delante. Le han dicho quizás por qué no abortar. Tuve locura. ¿Te imaginas que eso puede haber sido parte de la discusión del momento? ¿O lo sabes? Ella me lo contó de grande. Que hubo gente cercana que obviamente le dijo que che, sos muy chica, por qué no... Y ellos decidieron tenerme. Eso como que uno agradece, digamos. Porque te das cuenta del camino que hay para llegar al mundo. Sí. Y la lucha. Exactamente, porque si está más confundida, si no está tan segura, podría haber dicho, sí, en realidad soy demasiado chica para tener a esta niña. Sí, y también era entendible. Y era entendible. Pero a mí me pasó algo con mi mamá. ¿Sabes qué? Después de que yo pasé la edad a la que ella fue mamá, la entendí mucho más. Mira, pues... Eso es lo que quería decir. La entendí mucho más. Tú eres más grande que tu mamá cuando te tuvo a ti. Eso quería decir. Exacto. Ella era mucho más joven que tú. Hace 10 años. Claro, yo me tuvo a los 17 y yo tengo 28. Sí. Y ¿sabes qué? Yo hasta los 15, 16, 17 peleaba mucho con mi mamá. Mucho. Porque discutíamos, porque no la entendía. Le decía, pero mamá, sos un adolescente. Y discutíamos. Y cuando pasé esa barrera, y ahí me cayó la ficha. Como, viejo, me tuve esta edad. Y yo no me... Sí, sí. ¿Cómo haría yo? Yo no me siento ni apta para cuidar a un perro. Decía, ¿cómo voy a te...? Ajá. Porque fuerte, digo. Y se animó. No quiere decir que lo hizo de la mejor manera o como debe ser, pero lo hizo, como pudo. Exacto. Y lo hizo. Y además cumplió sueños, tuvo que superar muchas cosas que le habían pasado en su propia vida. ¿Tú no cargaste en algún minuto, a propósito de ese mismo, que te caiga la ficha, o que te caiga la teja, como decimos en Chile, que tú habías sido causante, por ejemplo, de haberle a tu mamá hecho postergar algunos sueños? ¿Cargaste con culpa? De chica no lo entendía. De grande me pasó todo esto, ¿no? De grande te pasó. Pasando la adolescencia es como que... Pero gracias a Dios, mi mamá, si bien quizás no era la madre tradicional de, no sé, de cocinar todas las noches, era más del delibre, más desbolada, y que por ahí a veces uno le recriminaba eso porque quería una mamá más normal a veces. Por otro le decía, bueno, pero empezó a estudiar a los 30 años, se recibió de docente a los 35, con tres hijos, y lo empecé a ver después, porque ahí la peleaba de repente, porque no entendía. Probablemente admirarlo también, ¿no? No solamente entender, sino que también admirarlo. Admirarlo. El camino que hace una mamá con la vida que le tocó. Mis viejos definitivamente me enseñaron, ellos todo lo lucharon, pero todo. Nunca se les dio nada fácil y lo fueron logrando. A mí lo de la escuela, a veces uno se olvida porque el día a día te lleva y uno está preocupado, pero papá era un empleado y cuando me tuvieron a mí cayó mal porque un empleado ya con un hijo tan jovencito, él también era joven, era como, uy, va a traer problemas. ¿Con qué vamos a mantener a tu familia? No hay para... Va a tener que empezar a faltar, porque esto, que aquello, y papá con dos mangos, con dos pesos, se compró un terrenito baldío, pero un terrenito baldío que era la muerte. No sé si acá se llama así. Sí, 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 que no valía nada, digamos. Y empezaron con un aula, un aula a levantar una escuela. ¿Qué, perdón, tu papá qué edad tenía cuando te tiene a ti? Y papá tendría, mamá tenía 17 y papá 19. Pero, perdón, no era mucho mayor tampoco. No, era muy chiquito. Se asuntó muy chico. Muy chico. Y papá, además, no tenía ni mamá ni padre. Él no tenía familia, él estaba haciendo su familia con tu mamá y contigo. Por eso es que yo, hablar de mi viejo me mata porque mi viejo construyó una familia. Y sin saber, quizás, en carne propia lo que era tenerla. Y es como lo más grande que hay porque yo, como que era un sueño para él tener una familia. Y lo logró. Por supuesto. Y usted, bueno, su sueño, pero imagínate, porque además, tú vienes a cumplir ese sueño también. ¿Qué iban a decir? Eso tiene que haber pesado seguramente a la hora de decidir, no, 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 esta es mi hija. Que venga al mundo. Sí. Y que imagínate con lo chico que era y no tener tan poco porque yo en la vida siempre digo, soy muy de, bueno, me la banco sola, uno puede solo. Pero es necesario que una persona a veces te diga, dale, vos podés. Y en ese momento a la hora de decidir tenerme, sí, mi abuela, la mamá y mi mamá, obviamente, sí, vamos, vamos. Pero también habían voces que decían que no. Y ellos tan joven decidieron que sí. Y entonces es admirable. ¿Tú tienes el registro, el recuerdo de tu papá construyendo esta primera aula de la escuela? Es que eran muy chantas igual, porque me decían, era como la salida del fin de semana, uy, qué divertido, vamos a ir a la escuela a pegar baldosas. Claro, 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 claro. Era como parte del juego. Qué bonito, te incluyo. Vamos a pintar pared. Entonces, como todos, hasta mis hermanos chiquititos, y pintábamos todo, hacíamos todo porque, bueno, no había plata para contratar a nadie y la levantaron literalmente a pulmón ellos. Mi mamá se ponía a pintar y nosotros y pegábamos los empapelados. Igual era divertido, te juro que era como el juego preferido porque... Imagínate, pues la mayoría de los niños jugamos con bloques, con los palitos y uno ponía esas cosas y construir era un milagro. Era una cosa maravillosa y ustedes lo estaban haciendo en terreno, estaban construyendo. Y después me pasaba que, bueno, la escuela fue creciendo, di un aula, pasó a dos, a tres, y fue formando toda la manzana. Hoy en día tiene dos plantas, tiene turno tarde y turno mañana. Privada. Privada. Escuela privada. Espérate un poquitito. ¿Y tu mamá también estudia para ser profesora? Sí. Es decir, además... Porque la comunidad le pide. Cuando ellos empiezan con este proyecto, la querían mucho a mi mamá porque era muy dulce. Y le dicen, pero Adriana, tenés que ser maestra de los chicos. Y ahí se pone a estudiar. Porque ella no había terminado su secundario porque había nacido yo.